Queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelus. Hay aquí una solución muy eficaz para que usted no tenga que decir ninguna mentira piadosa. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En la primera lectura seguimos encontrando el mensaje escatológico. Ahora son unos ángeles que contienen unas plagas para destruir la tierra. La verdad es mucho más interesante creer en que Dios tiene a sus ángeles, que ayudan a gobernar la creación, que pensar en un ser inmaterial, impersonal, que no se sabe dónde está y que está furioso, que es una especie de madre tierra que todo lo castiga. No, los ángeles, de hecho, ayudan a Dios en el gobierno de la creación. A decir verdad, quien estaba llamado a gobernar la creación es el hombre, pero el hombre por el pecado sometió a la naturaleza, al pecado, al desorden, al caos. Pero vamos realmente al consejo del día de hoy. ¿Cómo hacer para no decir ni siquiera mentiras piadosas? Pues está aquí la promesa de nuestro Señor que aquel que no prepara defensa, aquel que confía en Dios, va a tener siempre la asistencia del Espíritu Santo. Quien no leyó, le recomiendo que lo haga. La historia de Santa Juana de Arco, especialmente el juicio de ella, va a encontrar cómo esa promesa se cumple de manera muy eficaz. Ella estaba rodeada de muchos sacerdotes, teólogos, religiosos, que buscaban de alguna manera prenderla, juzgarla, para poder matarla. Y de hecho, lo hicieron más injustamente, porque en sus respuestas nunca encontraron algún error. ¿Por qué? Porque estaba siempre asistida por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza y estamos en una situación en que no sabemos qué responder, tranquilos, confianza, no hay que mentir. Confía en la asistencia del Espíritu Santo, que Él siempre va a encontrar una salida muchísimo más interesante y eficaz. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe siempre y los espero mañana para una oración más grandiosa. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Gracias.